En una reunión celebrada en la frontera Corinto-Honduras, los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales y de Honduras, Juan Orlando Hernández, dieron la bienvenida a El Salvador a la unión aduanera. Al acto asistió el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Serén. Pero también con la incorporación de los hermanos salvadoreños, esto se vuelve más atractivo como caso de estudio, pero también más oportunidades, mejores oportunidades para nuestros pueblos. Tanto para los empresarios de tamaño grande o medio, pero sobre todo para nuestros ciudadanos que luchan por una mejor condición de vida. El 26 de junio de 2017, Guatemala y Honduras iniciaron un proceso de integración aduanera con el objetivo de facilitar movimientos para ciertos productos, acelerar el tiempo de demora del transporte de carga, así como la unificación de los puestos fronterizos y facilitar el acceso a ambos países, entre otros puntos. Y efectivamente va más allá de una unión aduanera. Planteaba por lo menos seis de los puntos que creemos nosotros que son sumamente importantes y está la integración productiva, está una negociación conjunta que podemos ir haciendo como países. Se habla de que con esta posibilidad que hemos hecho, nos estamos convirtiendo en la octava economía más grande de Latinoamérica. El presidente salvadoreño anunció durante el evento que para este año y el próximo se tiene previsto remodelar y equipar varios puestos fronterizos. En relación a la implementación de los puestos fronterizos integrados en mi país, me complace anunciar que tenemos proyectado inaugurar nueva y moderna infraestructura del puesto fronterizo, el POY, para noviembre de este año. Los demás puestos que serán transformados son la Chadura, Anguiatú, Las Chinamas, San Cristóbal, El Amatillo. Tenemos avances muy positivos, lo que demuestra que como naciones podemos lograr acuerdos para avanzar conjuntamente a un ritmo acelerado. Con esta integración, los presidentes de las tres naciones centroamericanas aseguran que la economía será la mayor beneficiada, pasando a convertirse en la octava economía más fuerte de América Latina. Este es un informe de la prensagrafica.com